¡Hola guapis! Bueno, sé que hace un montón que no me paso por aquí, en plan, así, estando, bueno, sentada... Joder, qué mal, de verdad. Es que cuando llevo tiempo sin grabar, de verdad que me cuesta como un montón empezar, bueno. Que sí que hace tiempo que no estoy aquí sentada grabando, y bueno, es porque, bueno, si habéis visto algunos vídeos anteriores, pues sabréis que ha sido porque he estado de exámenes. Pero bueno, que ahora estoy libre y que intentaré estar lo más activa posible, porque hacer esto, pues, me gusta un montón. Y nada, que espero que os guste mucho el vídeo. Es que de verdad que nunca sé hacer la introducción bien, nunca. Bueno, que para los que no me conozcáis, pues yo soy Goretti, y hoy os traigo un haul de, bueno, de la recopilación de toda la ropa que no os he enseñado durante este invierno, y eso es que no tiene tiempo para grabar, porque entrar a ir a la resi, venir a aquí y tal, cuando tenía tiempo, tenía la mitad de la ropa en la resi, cuando estaba en la resi, tenía la mitad de aquí. Entonces era como un rollazo, pero bueno, que ya estoy aquí y os lo voy a enseñar. Y me acabo de cortar el pelo, así que en los vídeos, pues, en plan, donde me probé la ropa, que lo grabé ayer, pues me veréis con el pelo más largo y un poco chamuscado. Y eso, odio cortarme el pelo. Algún día me pegaré un tajazo por aquí, os lo prometo. Bueno, a ver, no prometo nada, por si acaso. Pero yo creo que sí, pero no sé, no ha llegado el momento todavía. Bueno, lo primero que os voy a enseñar es una cosa que os enseñé en el vídeo pasado, y es este anillo y unos pendientes que están aquí dentro, que los mandó esta cuenta de aquí, y por si no habéis visto el otro vídeo, pues para que sepáis que tenéis un 10% de descuento en su página web, con el código itscoreti, y es válido hasta el 20 de febrero, pero tiene que ser en pedidos superiores a 29€. Y la verdad es que yo he quedado súper contenta con esta casa, y me gusta mucho una iniciativa que os comenté en el vídeo pasado, que es que plantan un árbol por cada compra, y eso, y bueno, los pendientes son estos de aquí, son buenísimos, la verdad. Y nada, que no voy a daros más la chapa con este tema, que ya os lo dije por Insta y por aquí. Y ahora sí que sí, empezamos. Voy a dejar las tiendas, las que más ropa tenga, para el final, porque si no es como que luego va a quedar mal. Bueno, da igual, que yo me organizo así. Bueno, empiezo por Zara, y me compré esta camiseta así, básica. Hay cosas que tienen la etiqueta porque son... Bueno, que me las he comprado después de Navidad y eso así, y entonces, pues no, como todavía no lo he estrenado, pues no le he quitado la etiqueta. Que es así, de rayas básica, sin más, es pegada, pero no mucho. Tiene cuello alto y es de rayas, tampoco quiero comentar nada más, que luego si no, ya sabéis lo que me pasa, que me enrollo de cualquier manera. Y es la talla más pequeña, que no sé si es la S o la XS en esta camiseta, la S. Y la otra cosa que me compré en Zara es este chaleco, que me parece brutal, en plan, es que tenía un montón de ganas de tener un chaleco, llevaba ya meses queriendo uno, y he encontrado este, que es negro, sin más, y tiene capucha, pero se puede quitar, yo probablemente lo llevaré sin, pero bueno, la verdad es que es maja la capucha, oye. Y eso, pues nada, no sé qué más decir, eso es un chaleco sin más. Y es la XS, os voy a enseñar esta camiseta, que es de pool, es la única cosa que tengo de pool, pero bueno, me parece muy básica, y para el tipo de vida que llevamos los estudiantes, en plan, pues día a día de ir al cole, a la uni, a bachi, al instituto, donde sea, pues no sé, está muy bien. Es pegada a manga larga, el cuello es normal, y tiene, pues aquí unos botoncitos, y es la XS. Vale, seguimos por Brandy, y tampoco tengo mucha cosa, solo esta sudadera de aquí, que, pues eso, cuando quieres un poco de espojo a la uni, pues me parece ideal, porque vas con rollazo, pero sencilla. O sea, el mítico día que no te apetece vestirte, y te pones lo primero que pillas, pues esto. Y también, pues para andar por la resilla, así, no sé. Yo tengo un mes a llevarlo con unos campana, tanto vaquero como negros, me parece brutal. Y después me cogí este bolso, que tenía muchas ganas de tener uno así, es de estos que se llevan ahora con asa más corta, y sin más, pues lo llevas así, y ya está. Tiene más misterio. Y las laderas, talla única, todo lo de Brandy, bueno, la mayoría de cosas son talla única. Vale, pasamos a Brownie. A ver, Brownie me encanta, pero es verdad que es bastante cara, y últimamente es como que en los últimos años veo que se repiten bastante, solo cambian igual el estampado del color, y es como que me he aburrido un poco de algunas cosas, pero es verdad que la otra mitad, pues son maravillosas. Y una de ellas es este conjunto, que, bueno, a ver, no es que sea un conjunto, pero yo lo combino. Este es un jersey, que es así beige. Es la XSS, pues es así de ochitos, no sé, es que no sé qué contarlos tampoco, es así grandote. Y yo lo combino con este pantalón de aquí, que es del mismo tono, bueno, un poco más clarito. Y este pantalón me encanta como sienta, es que a mí me encanta como sientan los pantalones de Brownie. Me parece que quedan súper bien. Y lo que más me gusta de estos es que tienen aquí el bolsillo a los lados, y me parece súper original, y que luego no son pitillo ni campano, son como rectos. Y se está llevando mucho ahora este tipo de pantalones, así que es porque me encantan. Y juntos para mí hacen un conjuntazo, la verdad, pero que también lo podéis llevar por separado, obviamente. Y estos pantalones son la XXS. Y lo último de Brownie es este jersey, que también es de cuello alto. Y el color, pues mira, es como un marrón verdoso, es un color bastante extraño. Y nada, con unos campana vaqueros vas monísima, y tampoco te ha costado mucho elegir conjunto, ¿eh? Y el jersey también es la XXS. Vale, pasamos a Bershka. Pues tengo estos dos jerseys, que sabéis cuáles son segurísimo, 100%, porque los tiene como todo el mundo. Y uno es así en morado, es pegado, bastante crop, y luego tiene cuello alto. Y luego este, que es lo mismo pero en crudo. Y los dos son la talla S. Después de Bershka, tengo también este top, que bueno, me lo he comprado ya mirando cara a salir de fiesta, pero más tirando a primavera, ¿verdad? Aquí la tela es fruncida, dos seteciño bastante bien. Bueno, no bastante, no muy bien. Y luego tiene los brazos así. Después también me he cogido en esta tienda, pues estos dos tops así de fiesta. Pues sí, más tops básicos para llevar con un campana negro. Yo qué sé, pues sin más. Y estos, se me olvidó probármelos, lo siento. Si no me da mucha pereza un día, me los pruebo, pero lo dudo bastante. Este por delante así cruzado. Es que este, la verdad que si no lo habéis puesto, no lo vais a entender mucho. Pero bueno, que... A ver cómo explico. Esto se cruza por delante así, y aquí es como que tiene un agujero, pero realmente casi ni se ve, o ni se ve de hecho. No sé, o sea, es un top básico sin más. Y por último de fiesta, tengo este, que es escote barco, y también es así de brilli brilli. Es que si no vas con brilli brilli, pues no mola tanto. Es un desastre, voy a decir las tallas, en serio. Salen la XS. Y ya por último de vesca, tengo estos pantalones vaqueros, porque yo tengo campanas vaqueros claros, y oscuros, bueno, uno claro y otro oscuro, pero tenía en plan así un intermedio, entonces me he cogido este, que es la 34. A ver, me queda un poco grande, no sé si se va a notar en el vídeo, pero es que la 32 me queda súper incómoda, entonces pues me he cogido la 4. Y la última tienda ya es Subduet, voy a empezar por estos pendientes, antes de que se me olvide, pues cada uno tiene una serpiente sin más, me parecen muy monos. Voy a empezar por la de fiesta en Subduet. El primero es este top, que también se me olvidó probármelo, pero es que he subido tantos stories con este top, que no sé si hace falta, si no, pues podéis cotillar mi insta, que seguro que veis algún story destacado, y es brutal, este es mi top favorito para salir, la verdad. Tiene así escote, pero tampoco es exagerado, o sea, no se ve nada. Y no sé, el tipo de tela es increíble, en serio. Luego aquí se cruza y también es crop, y me encanta. Y es la S. Y luego también me compré este top, que también es de fiesta, y estaba rebajado, que también es la S, y es muy guay, es bastante básico, pero eso por delante, pero luego por detrás tiene aquí la espalda al aire, y me parece súper guay el top, no sé. Os voy a enseñar este top, que me lo compré en septiembre o así, pues cara otoño-primavera, que ahora es verdad que no me lo voy a poner, y vosotros imagino que tampoco, pero no sé, me parece súper mono, es así de florecillas, tiene escote así pico, y luego aquí el volante, y me parece súper mono. Os lo enseño porque me parece una camicheta súper de fondo de armario para cualquier día, y me parece muy bonita. Vale, voy a seguir por estos pantalones, que me habéis preguntado un montonazo por ellos, son como monfit, son rectos, son pegados, son de todo, y además son rotos, y me parecen unos vaqueros increíbles, y son la 22, que equivale a una 32. Y para enseñaroslo, pues lo he combinado con este jersey, que es así fino, o sea, es como, es de lana, pero en plan que se transparenta, quiero decir, y es ancho, y queda muy guay, y es grey sin más. Después otra cosa por la que me habéis preguntado un monton, son estos pantalones, que, bueno, me parecen negros pitillos normales, pero no, porque al final son rectos, y tienen el estampado de fuego, y además, uno de los bolsillos de atrás, pues también tiene el estampado de la llama, y me parecen súper originales, sientan de maravilla, en serio, y se ajustan súper bien a la cintura, y a la pierna, pero luego, pues eso, salen un poco rectos, y es lo que para mí, además de lo del fuego, les da el toque. Son la 24, que equivale a una 34. Después tengo este jersey, que es morado, que os enseñé en verano el mismo en beige, pero este también estaba rebajado, y es la... Ah, pues está ya única, y me parece que tiene un color ideal, y tanto este como el beige, pegan un montón con esta falta de aquí, porque tiene rayas moradas, y también es beige y blanc en el fondo, entonces queda súper bien, y es así de tablas, y es súper mona. Por último de ropa, tengo esta jersey de subduet, por lo que también me habéis preguntado, una barbaridad, y es que me parece monísimo, es así de rombos, no sé, me parece como bastante... cookie, no sé cómo decirlo, bueno, es que no sé, que me parece súper bonito. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, no os veáis todavía, porque os quiero hacer una pregunta, y es que, a ver, yo ahora, hasta el 3 de febrero, no empiezo clases, entonces, quiero dedicarme un montón de tiempo a mí misma, y una de esas cosas, quiero que sea en YouTube, entonces, necesito que me deis ideas para vídeos, porque yo tengo bastantes, pero es verdad que, la mayoría son relacionadas con estudiar, y es como que quiero desconectar, que es para lo que están las vacaciones, entonces, quiero que me deis más ideas, de todos modos, os cuento las que son las mías, que son, pues, mi experiencia en bachilleros y lectividad, que os prometí grabarlo, y todavía no lo he hecho, y como se está acercando la fecha, creo que os puede venir bien, y después también, pues, resumen de mi primer cuatrimestre en medicina, y, la verdad es que tampoco tengo muchas más ideas, porque otra era el hall, pero la acabo de grabar, así que, eso, dejarme más ideas, tanto relacionadas con estudios, pero poder ser, pues, un poco apartadas de este tema, porque, a mí, de este tema, sí que se me ocurren miles de ideas, así que eso, que espero que os haya gustado el vídeo, que, que si, que si lo habéis disfrutado, pues, le podéis dar a like, y suscribiros a mi canal, en alguno de estos lados, que nunca sé cuál, cuál es, y también podéis seguirme por insta, que os lo vuelvo a dejar por aquí, o aunque sea, pues, echarle un vistazo, y nada, que nos vemos en el próximo vídeo, ¡agur!